Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad. Pregunta de la diputada doña Pilar Vallujera Balañá, del Grupo Parlamentario Republicano. Gracias, presidenta. El mes de agosto pasado, usted envió una carta a los gobiernos de las comunidades autónomas solicitando el cierre de los prostíbulos. Pasado un mes ya de esta petición, le preguntamos qué recursos han movilizado, tanto directamente como a través de transferencias a las administraciones competentes en relación al cierre de prostíbulos por la COVID-19. Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Como sabe, transferimos anualmente 140 millones de euros, tanto a comunidades autónomas como ayuntamientos, para luchar contra las violencias machistas, lo cual incluye las medidas que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos puedan desarrollar para luchar y combatir la explotación sexual. Y, además, en estos meses de pandemia hemos hecho fundamentalmente dos cosas que creo que son importantes. Por una parte, extender el plan de contingencia para víctimas de violencia de género, también a las víctimas de explotación sexual, víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Y, por otra, tener una estrecha coordinación con las comunidades autónomas que, como bien decía, tienen muchas de las competencias. Mañana mismo tenemos otra reunión para seguir evaluando conjuntamente cuáles son las cosas que podemos hacer en este tema. Siempre se lo digo con honestidad, vamos juntas o no vamos a hacer nada. Y, además de ello, creo que tenemos la responsabilidad de acabar con una situación de violencia machista y con una forma de violencia machista especialmente dura para muchas mujeres que están, además, en un contexto en el que necesitan recuperar la confianza, si es que alguna vez la tuvieron en las instituciones. Muchas gracias. Señora Vallogera Balaña. Gracias, señora ministra. Vamos a ver. Nosotros lo que planteábamos es que el cierre de prostíbulos era el momento ideal para detectar y perseguir las redes de tráfico de personas. Entonces, esto requiere, por una parte, la protección y la recuperación de las mujeres que han estado en este sitio, diríamos. Y eso requiere transferencias, porque son recursos de recuperación, habitacionales, educacionales, sanitarios… Eso por una parte. Por la otra parte, lo que tiene que ver con la persecución de ese delito penal. ¿Sabe usted que el protocolo de Palermo es un instrumento casi desconocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Y eso es un problema, porque ese convenio, ese protocolo, lo que pretende es, en situaciones de extranjería e irregularidad, poder proteger a las víctimas de la trata. Nosotros les pedimos, por favor, que si ustedes no lo pueden hacer y coincido en que es un tema que debemos afrontar juntas, nos lo traspasen, porque no tenemos competencias en ello y no podemos hacer lo que se debe hacer, que es impedir que sean expatriadas, que sean repatriadas, que sean expulsadas y, por tanto, no podemos protegerlas. Dos cosas. Necesitamos dinero, necesitamos voluntad política y necesitamos ser implacables en la lucha contra la trata de mujeres. Como estoy segura de que en ello estamos de acuerdo, por favor, pongámonos a trabajar ya, porque está pasando desapercibido para las mujeres que vuelven a ser invisibilizadas, todo el trabajo que debe hacerse de una manera completamente implacable contra este delito. Por tanto, le pido, señora ministra, transferencias, dinero para las administraciones locales que deben hacer frente a las necesidades y competencias para perseguir ese delito. Muchas gracias. Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Creo que estamos en total sintonía. Voy muy al grano respecto al presupuesto. El pacto de Estado nos mandata a incrementar el 15% anual del presupuesto de la Delegación contra la Violencia de Género, la Delegación de Gobierno, y nos necesitamos para aprobar esos presupuestos. Créame que vamos a defender este Ejecutivo como ninguno, ese aumento presupuestario, precisamente para poder aumentar las transferencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos para luchar contra la violencia machista. Así que ahí el mensaje es claro. Estamos en plena disposición y nos necesitamos para aprobar los presupuestos. Dos cuestiones en las que este ministerio está centrado y aprovecho para agradecer el trabajo junto al Ministerio de Justicia. Lo primero, acabar con la impunidad de la industria proxeneta. Eso no se ha hecho nunca en este país y este Gobierno le aseguro que está dispuesto a llegar más lejos que nunca. Hoy estamos anunciando que la Ley de Libertades Sexuales incorporará la recuperación de la tercería locativa, es decir, acabar con la impunidad de los dueños de los prostíbulos y penar el proxenetismo en todas sus formas. También el no coactivo para acabar con la impunidad de los proxenetas, que ahora mismo la propia Fiscalía General del Estado dice que reciben y se llevan cinco millones de euros al día, perdón, la mayoría de ellos en dinero negro y precisamente a costa de la explotación sexual de las mujeres, por tanto, de la violencia machista. Y, por último, garantizar los derechos de todas las mujeres. Creo que no vamos a acabar con la prostitución y no vamos a acabar con la explotación sexual si no somos capaces de garantizar alternativas económicas, alternativas laborales, alternativas habitacionales para esas mujeres. Por tanto, es necesario un plan integral. Trabajamos con empleo en un plan de empleo específico para esas mujeres, garantizar los derechos de las mujeres víctimas de explotación sexual. Creo... Muchísimas gracias, ministra. Preguntas dirigidas al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pregunta del diputado...